Bueno, siguiendo acá esta mañana en el 19º Congreso CILAD en Sevilla, estamos con Ana Kaminsky, con la profesora Ana Kaminsky, tengo el gusto de estar un ratito con Ana. Ya saben todos que, bueno, no tengo que presentar a la doctora Kaminsky, pero es la coordinadora, junto con la doctora Flores, Mercedes Flores, del Grupo GLEA del Colegio Libro Latinoamericano. ¿Qué novedades nos querés contar? Y si querés hablar de tu coordinación, Ana, ¿qué nos querés transmitir? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Primero voy a decir que el Grupo GLEA fue, ahora es el Grupo Gilea. ¿Por qué Gilea? Porque hemos incorporado a la Península Ibérica, España y Portugal, y de esta manera se integra el colegio como en un grupo de estudios sobre ACNE. Creo que hemos producido bastante, hemos presentado en el 2007 ACNE, un enfoque global, y ahora en este Congreso estamos presentando la segunda edición del libro, que se llama ACNE, un enfoque global, es segunda edición, con algo totalmente distinto, que acá lo podrán ver en cámara, y que va a ser distribuido entre todos los miembros del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Creo que esto es el resultado de un estudio de todo un grupo más genio, integrado por miembros de todos los países, y creo que es la forma en que debemos trabajar todos los dermatólogos, en forma conjunta, porque todo eso es lo que hace progresar a la especialidad, y sobre todo a una institución que nos está agrupando, y que nos da el apoyo, como nos ha dado el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, a través de los años, siempre. Bueno Ana, muchas gracias, la verdad que muchas gracias por tu aporte, y bueno, espero que todos vean este libro tan interesante, que la verdad que es un lujo, la van a recibir y lo van a leer. En los próximos meses. Exacto. Bueno. Gracias a vos. Chao. Bueno, dátelo. Hasta luego. Gracias. Gracias.